¿Alguna vez te has preguntado si el mundo a nuestro alrededor está realmente caminando hacia la destrucción? Hoy te voy a revelar algo impactante que la mayoría de las personas se niegan a creer. Estamos más cerca de la marca de la bestia de lo que imaginas. Y aquí está lo más aterrador. No se trata sólo de un símbolo religioso o una teoría conspirativa. El control sobre tu vida ya ha comenzado y ni siquiera te has dado cuenta. Pero aquí está el secreto. Aquellos que conocen la verdad pueden escapar del destino que está reservado. ¿Quieres descubrir cómo? Entonces quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrarte puede cambiar tu vida y tu futuro. Únete a nuestra comunidad de fe y transformación. Dale me gusta al video y suscríbete para estar al tanto de los próximos mensajes inspiradores. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 18 encontramos una de las profecías más impactantes y vívidas sobre el futuro. La escritura relata un periodo en el que una figura poderosa, identificada como el anticristo, se levantará para alcanzar influencia y dominio global. Esta figura, investida de poder por Satanás y reforzada por las propias fuerzas del mal, establecerá un régimen mundial que exigirá total sumisión en la forma de una marca, la tan temida marca de la bestia. Según la profecía, esta marca será impuesta a todas las personas sin distinción de clase social, condición financiera o estatus de libertad. El texto bíblico declara en Apocalipsis 13 16 a 18 y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Al analizar el mundo actual, no parece que estamos siendo, de manera gradual, conducidos hacia esa era mencionada sobre la marca de la bestia. Si me lo preguntaran, diría que sí, definitivamente parece que estamos encaminándonos en esa dirección. Cada día somos testigos de la transformación del mundo ante nuestros ojos. Un escenario donde todo lo que hacemos o decimos es monitoreado, todos los lugares que frecuentamos son registrados y nuestras transacciones financieras son observadas con precisión. Estamos, lenta y progresivamente, acercándonos a una realidad en la que los sistemas predichos en Apocalipsis no sólo parecen posibles, sino inminentes. Vivimos en una era de vigilancia sin precedentes, donde gobiernos y grandes corporaciones poseen la capacidad de monitorear cada aspecto de nuestras vidas. Desde los teléfonos inteligentes que llevamos en nuestros bolsillos, hasta las plataformas de redes sociales que usamos a diario. Existe una presencia digital en casi todos los aspectos de nuestra existencia. Tecnologías como el reconocimiento facial, la recolección de datos biométricos y las transacciones financieras digitales se están volviendo cada vez más comunes. Aunque estas innovaciones traen comodidad y seguridad, también están allanando el camino para un futuro donde el control absoluto podría concentrarse en las manos de unos pocos, exactamente como el Apocalipsis nos advierte. Reflexionando sobre el escenario actual, el dinero físico está siendo gradualmente sustituido. Las monedas digitales están ganando cada vez más espacio, y hasta la idea de un sistema de crédito social se está implementando en algunas partes del mundo. No es difícil imaginar que, en un futuro cercano, la capacidad de comprar y vender dependerá enteramente de declarar lealtad a un sistema. Aunque aún no estamos viviendo en el tiempo del anticristo, la infraestructura para ese periodo está, sin duda, siendo cuidadosamente preparada. El mundo está poco a poco siendo condicionado para aceptar este tipo de control. Nos dirigimos hacia una sociedad donde el control global no sólo será viable, sino también altamente probable. La marca mencionada en Apocalipsis representará más que sólo una herramienta para participar en el comercio. Simbolizará una alianza, una fidelidad absoluta al anticristo. Rechazar esta marca significará la negativa a someterse a un sistema satánico, y esa decisión traerá consigo consecuencias severas. La gran pregunta que surge es, ¿qué sucederá si decides rechazar la marca de la bestia? ¿Qué tipo de desafíos o pruebas enfrentarás? Y además, ¿cuál será el papel del arrebatamiento en este contexto más amplio de los tiempos finales? El arrebatamiento, tiempo y perspectivas, una de las primeras cosas que debemos analizar al considerar la marca de la bestia y los eventos finales, es el momento del arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento crucial en el que los creyentes serán arrebatados para encontrarse con Cristo en los cielos, como está descrito en primera a los tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El momento del arrebatamiento ha sido, a lo largo de los siglos, uno de los temas más discutidos y examinados en la escatología cristiana. Existen tres principales corrientes de pensamiento al respecto. Uno, arrebatamiento pre-tribulación. Esta visión cree que los creyentes serán arrebatados antes de que la gran tribulación comience, librándolos de las intensas pruebas y los juicios que caerán sobre la tierra. Dos, arrebatamiento durante la tribulación. Esta perspectiva propone que el arrebatamiento ocurrirá en medio del periodo tribulacional, es decir, después de los primeros tres años y medio, que serían marcados por relativa paz, pero antes de que los juicios más severos comiencen. Tres, arrebatamiento post-tribulación. Esta creencia afirma que los creyentes pasarán por toda la tribulación y serán arrebatados sólo al final, poco antes del retorno visible de Cristo, quien vendrá para establecer su reino milenario. Personalmente, me inclino a seguir la visión pre-tribulacionista, que defiende que la iglesia será llevada antes de que el anticristo emerja en escena y antes de que la marca de la bestia sea impuesta. Sin embargo, reconozco que existen argumentos bíblicos igualmente fuertes para aquellos que sostienen las visiones de arrebatamiento durante y post-tribulación. La realidad es que debemos lidiar con la profecía bíblica con mucha humildad. Aunque creo en el arrebatamiento pre-tribulación, entiendo que las perspectivas que defienden el arrebatamiento durante y post-tribulación tienen sus méritos y argumentos coherentes. También reconozco que hay muchos misterios aún desconocidos. El propio Jesús nos advirtió en Mateo 24, 36, Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino únicamente mi Padre. Por más que nos dediquemos al estudio de las Escrituras, ningún teólogo o experto en profecías puede afirmar con absoluta certeza que sabe exactamente cómo o cuándo ocurrirán estos eventos. El momento exacto del arrebatamiento está en las manos de Dios. Sea antes, durante o después de la tribulación, podemos tener plena confianza de que el plan de Dios es soberano y su tiempo siempre es el mejor. Es esencial destacar que nuestra salvación no está ligada a la visión que tengamos sobre el momento del arrebatamiento, sea pre, durante o post-tribulación. Lamentablemente, ya he presenciado a cristianos actuar como si la posición de una persona al respecto de este tema determinara su lealtad a Dios. Esto no sólo es un error, sino que también revela una falta de comprensión acerca de la esencia del Evangelio. Nuestra salvación no depende de tener una visión clara sobre el arrebatamiento o de entender cada detalle de los eventos finales. Somos salvos por la fe en Jesucristo y en la obra redentora que Él consumó en la cruz. Efesios 2, 8 a 9, nos recuerda con claridad. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo ecoa la verdad esencial del Evangelio, enfatizando que nuestra salvación es un regalo inmerecido, concedido por la gracia de Dios y accesible por medio de la fe, sin ninguna dependencia de las obras humanas. Para ilustrar esta verdad, podemos mirar al ejemplo del ladrón en la cruz. Él no poseía un vasto conocimiento sobre profecías o escatología. En realidad, es probable que supiera muy poco o incluso nada sobre el arrebatamiento. No obstante, cuando clamó a Jesús pidiendo ser recordado, Cristo le aseguró un lugar en el paraíso. Esto demuestra que, ya sea alguien, un teólogo profundo o un nuevo creyente, su salvación no se basa en su comprensión de los eventos finales, sino en su fe en Jesucristo. Es por eso que es tan crucial que nos acerquemos al tema del arrebatamiento con humildad. Aunque es importante estudiar y discutir estos eventos futuros, jamás debemos permitir que las diferencias sobre el tiempo exacto del arrebatamiento nos separen o nos lleven a cuestionar la autenticidad de la fe de otra persona. La unidad de la iglesia está firmemente establecida en la fe en Cristo, no en las visiones escatológicas que puedan diferir de persona a persona. Para aquellos que estén vivos durante la tribulación, ya sea porque el arrebatamiento aún no ha sucedido o porque se convirtieron en creyentes después del arrebatamiento, la negativa a aceptar la marca de la bestia será acompañada de intensa persecución y dificultades extremas. El libro de Apocalipsis 13.17 advierte que, sin la marca, nadie podrá comprar o vender. Esto significa que aquellos que decidan rechazar la marca serán excluidos de todo el sistema económico mundial, sin acceso a necesidades básicas como comida, agua, refugio o atención médica. La persecución vendrá de todas las capas de la sociedad. Los gobiernos probablemente impondrán la marca como obligatoria, haciendo ilegal vivir sin ella. Las autoridades locales pueden colaborar con esta imposición, asegurando que quienes rechacen la marca sean marginados de la vida cotidiana. Empleadores podrían despedir a empleados que no se sometan, e incluso familiares y amigos podrían volverse contra aquellos que se mantengan fieles a Cristo. Imagina la presión aplastante que los creyentes enfrentarán. Imagina a un padre viendo a sus hijos debilitarse por el hambre, incapaz de proveer alimentos porque se niega a aceptar la marca. Sabe que, para aliviar el sufrimiento de sus hijos, sólo necesitaría aceptar la marca y entonces podrían comer. La tentación será enorme, casi insoportable. El diablo, conociendo bien las debilidades humanas y la inclinación natural de proteger a quienes amamos, usará esta vulnerabilidad como una poderosa arma de coerción. Esta es, de hecho, la manera en que Satanás siempre ha actuado. Desde el jardín del Edén, donde engañó a Eva cuestionando la bondad y la veracidad de las palabras de Dios, hasta el final de los tiempos, cuando inducirá a las personas a aceptar la marca de la bestia, su estrategia permanece la misma, usar engaño, manipulación y coerción para alejar a las personas del camino de Dios. Muchas personas sucumbirán a esta presión. La persecución durante la tribulación será inmensamente severa y muchos terminarán aceptando la marca sólo para garantizar la supervivencia inmediata. Jesús nos advirtió sobre este período en Mateo 24, 21 a 22. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. La intensidad del sufrimiento será tan devastadora que el propio Jesús declaró que los días necesitarían ser acortados para el bien de los elegidos. Sin embargo, incluso en medio de esta persecución brutal, habrá aquellos que permanecerán firmes y perseverarán. Estos son los santos que, a pesar de todo, mantendrán su fidelidad a Cristo, incluso cuando esta elección les cueste todo lo que tienen. La Biblia, en diversos momentos, subraya la necesidad de perseverancia durante la tribulación. En Apocalipsis 14, 12, leemos, Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta paciencia, traducida como perseverancia, será vital para los creyentes que pasen por la tribulación. Aunque el sufrimiento sea descomunal, aquellos que perseveren hasta el final encontrarán salvación. Jesús refuerza esto en Mateo 24, 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar en la tribulación no se trata sólo de resistir físicamente, es sobre mantenerse fiel a Cristo. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Incluso cuando el anticristo parezca estar en control absoluto y el mal parezca triunfar, los creyentes deben mantener la convicción de que Dios sigue siendo soberano y que su plan final prevalecerá. Como ya mencionamos, Satanás usará todas las formas de coerción para empujar a las personas a aceptar la marca de la bestia. Manipulará los instintos humanos más básicos, como el deseo de supervivencia y protección, haciendo parecer que aceptar la marca es la única opción viable. Pero sabemos que Satanás es el maestro del engaño, y aceptar la marca tiene un precio terrible, la separación eterna de Dios. Como Jesús nos recordó en Marcos 8, 36, que aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Esta pregunta resuena como una advertencia solemne para todos aquellos que enfrenten esta decisión. Ganar la comodidad temporal, cediendo a la presión de aceptar la marca, no puede compararse con el precio eterno de perder la propia alma. Al final, aceptar la marca de la bestia puede proporcionar un alivio temporal, pero inevitablemente conducirá a la destrucción eterna. Aquellos que rechacen la marca pueden enfrentar un intenso sufrimiento y privaciones en esta vida, pero tendrán la promesa de vida eterna en la próxima. Incluso en los días más oscuros de la tribulación, cuando el mal parezca prevalecer, Dios sigue en control absoluto. La Biblia es clara al afirmar que nada sucede fuera de su voluntad soberana. Desde el principio de los tiempos, Él previó estos eventos y todo se está desarrollando conforme a su plan perfecto. En Isaías 46, 10, Dios declara, que anuncio el fin desde el principio y desde tiempos antiguos lo que aún no se ha hecho, que digo, mi consejo permanecerá firme y haré todo lo que quiero. Incluso cuando el anticristo esté en el poder y el mundo se postre ante Él, los creyentes pueden encontrar consuelo en la certeza de que la victoria final de Dios está garantizada. En Apocalipsis 19, 11 a 16, tenemos la visión gloriosa del regreso triunfante de Cristo, quien derrotará al anticristo y establecerá su reino eterno. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Para aquellos que rechacen la marca de la bestia, hay una promesa gloriosa de vida eterna con el Señor. En Apocalipsis 24, encontramos la descripción de aquellos que resistieron el dominio de la bestia y no recibieron su marca. Vivieron y reinaron con Cristo durante mil años. El sufrimiento en este mundo es pasajero, pero la recompensa por la fidelidad a Cristo es eterna. Además, Apocalipsis 21, 4 ofrece una de las promesas más reconfortantes. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La decisión de rechazar la marca de la bestia será, sin duda, una de las elecciones más difíciles que cualquier creyente podrá enfrentar. La presión será inmensa, y el sufrimiento será profundo. Sin embargo, ya sea que el arrebatamiento ocurra antes, durante o después de la tribulación, una verdad permanece inmutable. Dios está en control. Él ha prometido vida eterna para aquellos que perseveren, y sus promesas son infalibles. Incluso en los momentos más oscuros podemos mantener la esperanza. Si te encuentras en ese periodo de gran tribulación, recuerda esto, Dios es fiel. Y tu rechazo a aceptar la marca de la bestia es una expresión de lealtad al verdadero y único Rey, Jesucristo. El sufrimiento que este mundo ofrece es temporal, pero la alegría y la paz de la eternidad con Cristo son para siempre. Reflexión. Escoge la eternidad en lugar del alivio temporal. Vivimos en tiempos de incertidumbre, en los que el futuro parece cada vez más incierto. La profecía bíblica nos advierte sobre eventos que aún están por venir, donde la fe de los creyentes será probada de manera inimaginable. El libro de Apocalipsis, especialmente, nos da un vistazo de lo que sucederá en los últimos días, incluyendo la imposición de la infame marca de la bestia. Aceptarla puede proporcionar un alivio temporal ante un escenario de persecución y privaciones, pero es importante recordar que tal elección viene con un costo terrible, la separación eterna de Dios. Satanás, desde el jardín del Edén, siempre ha usado el engaño y la coerción para alejar a las personas del plan divino. Su táctica es clara, hacer que el mal parezca la única salida posible. De la misma manera, en los últimos tiempos, manipulará a la humanidad para que la marca de la bestia parezca la única forma viable de supervivencia. Sin embargo, Jesús ya nos advirtió sobre los tiempos de tribulación, que serán más severos que cualquier cosa que la humanidad haya presenciado. No obstante, hay esperanza. Incluso cuando el mundo parezca desmoronarse a nuestro alrededor, Dios todavía estará en control. Aquellos que resistan la presión y permanezcan fieles a Cristo enfrentarán grandes desafíos, pero también tienen una promesa eterna, la vida al lado de Jesús. El sufrimiento que enfrentaremos en este mundo es temporal. Los que perseveren hasta el final, aquellos que rechacen la sumisión al sistema del anticristo, reinarán con Cristo. La Biblia es clara cuando afirma que al final, Dios enjugará todas las lágrimas, y el dolor y el sufrimiento dejarán de existir para siempre. Por lo tanto, nuestra reflexión debe llevarnos a pensar sobre lo que realmente importa. Vale la pena ganar el mundo, pero perder el alma. La presión de sobrevivir durante la tribulación será aplastante, pero necesitamos mantener nuestra mirada fija en la eternidad. Necesitamos recordar que nuestra lealtad debe ser al verdadero Rey, Jesucristo, y no al sistema de este mundo. Incluso en los días más oscuros, la fe en Dios nos sostendrá. El control de Dios sobre todas las cosas es seguro. Su plan es perfecto, y su victoria ya está garantizada. Aceptar la marca de la bestia puede aliviar temporalmente el sufrimiento terrenal, pero nos costará la eternidad. Rechazar la marca, incluso bajo intensa persecución, es declarar que nuestra lealtad está con Cristo, y que confiamos en el plan divino, que nos lleva a la vida eterna. Que podamos entonces vivir con valentía y esperanza, sabiendo que, al final, Dios enjugará todas las lágrimas y nos concederá la vida eterna a su lado. Que nuestra perseverancia en tiempos difíciles sea un reflejo de nuestra fe inquebrantable en Aquel que venció al mundo. Ahora que conoces la verdad, la elección está en tus manos. El futuro puede parecer aterrador, pero Dios ya nos ha dado las respuestas y las promesas. Si has llegado hasta aquí, significa que estás buscando algo más profundo, algo que va más allá de lo que el mundo ofrece. Y créeme, este es sólo el comienzo. No dejes que las distracciones del día a día te alejen del propósito mayor. Aquí en el canal, estamos comprometidos en traerte mensajes transformadores, que fortalecerán tu fe y prepararán tu espíritu para los desafíos que están por venir. Entonces, si quieres continuar este viaje con nosotros, dale me gusta al video, comenta tus reflexiones, comparte con quienes amas y, por supuesto, suscríbete al canal para no perder ninguna de las próximas revelaciones. Tu fe puede transformar vidas. Y todo comienza con un simple clic.